Sí, claro. Ellos vienen, ellos nos están emumigando, ya están aquí encima. Vea, aquí están pasando encima. Vela, 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 ve. ¿Por qué no cogen oficio? Ah, pasó encima de mi casa. Vela, ve. Vela, ve. Ahí pasó encima. Esta es la segunda que pasa. Desgraciado, y son el Incauca y Mayagüez porque es una avioneta amarilla y es una avioneta azul. Nos están poniendo los árboles amarillos, todo el trabajo que hacemos para sostener la vida, para sostener la alimentación. Incauca, Mayagüez, ustedes, voy a hacer todo el jastá para que la gente no compre el azúcar de ustedes. Porque no se merecen, porque es que nosotros hacemos para que usted respire, para que usted coma. O yo, y a nosotros nos debilita la fauna, la flora. ¿Por qué no se está fumigando encima? ¿Ah? Antes no nos estaban fumigando, cojan otra vía. Pero no la vía de quienes trabajamos honradamente para tener una agricultura limpia y sostenible. Ustedes no merecen la comida, no merecen la respiración. Atrevidos. Faltaba más violentar la naturaleza y a quienes trabajamos a diario para sostenerla. Atrevidos. 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 Gracias.